treleros yo ya os avisé de que en este equipo íbamos a hacer magia y hoy la magia se llama operación alisha lehman me llama la atención por cierto creo que la carta la acaba de comprar por 450 la más barata que viene el mercado tiene cuatro propietarios pero nadie ha jugado ningún partido porque bueno bien pues aquí tenemos alis amen alis además bueno vamos a hacer esta carta por toda la risa por toda la trilería y porque seguramente fuera de la coña es una carta que no se va a hacer tanta gente y no sé me llama la atención esto de tener en una banda además tenía que mejorar justo en la parte derecha me llama la atención esto de tener en una banda ryan kent y en la otra alisha alemán evolutions entonces tenemos un problema por eso esto se llama operación alisha alemán porque claro sabéis que la evolución vale esto es increíble ahora mismo habrá gente en casa flipando esto vale 50.000 monedas y tenemos 36.000 entonces ahora veremos claro entonces la carta esta es la carta que querríamos evolucionar no tenemos 50.000 monedas entonces os explico os explico estamos ya con la promo de trailblazers tenéis ayer aquí del canal un par de cositas de la promo estuvimos también probando ya el sbc de rodrigo así que mira aquí he visto que en la tienda tenemos unos sobres y uno de ellos es este de aquí que dice sobre de bienvenida que esto lo han dado precisamente ayer en viernes y dice ya al final dice contiene dos fichas del draft entonces he pensado una cosa abrimos esto me meto en dos draft me dejo perder en primera ronda a ver qué me dan y yo creo que entre eso tenemos también por ahí alguna carta que podemos vender pop o algo así voy a hacer esto vale entonces nos dejamos abrir primero abrimos 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 me dejo perder en dos draft seguidos y a ver qué pasa este gerard no venga vamos vamos ahora también por cierto antes de abrirlo bueno antes de devolver también sacaré 50 puntos de experiencia y abrimos un 10 83 o algo así abrimos esto a ver si puedo mejorar el equipo en algo brasileiro extremo bueno martinelli nos hemos asustado nos hemos asustado pero la verdad es que martinelli no jugaría jugaría ryan kent en una banda y alisha en la otra que que tenería esta es increíble la que vamos a montar aquí francia defensa no puede ser ha llegado una nueva rata cuidado con esto rafael varán u la la o sea este reemplaza a consa no es un mal reemplazo cuánto vale varán no valdrá tanto ya si ha bajado un poquito pero en torno a 80 mil monedas no está de puta madre está sobre todo que rafael varán esto sí esto sí es un equipo de leyendas pareja centrales saliva varán van de izquierda ryan kent en banda derecha alisha esto sí es un equipo esto sí es un equipo venga vamos allá a ver en el primero mandado dos sobres de oro y un jugador es plata premium a ver en este que me dan vaya lástima y mandado la sesión eso es peor pero bueno yo creo que con algún estilo química y tal a ver hemos aquí tirado los partidos directamente vamos a abrir esto sobre entonces aquí por poquito que nos den a lo que yo me refiero vamos a saltar esto por poco que nos den pero por descartes y por alguna cosa que nos pueda tocar por aquí alguna equipación y tal yo creo que con esto llegaremos no la verdad es que no vale literalmente nada lo voy a descartar todo como no tengamos un poquillo de suerte con alguna carta a lo mejor no llegamos sobre oro venga suerte suerte ruso me imagina que nos toca yashin esto es todo lo que se vende esto lo vamos a vender esto para abajo esto para abajo se vendrá por ahora el olimpia y de lyon no está bien descartada y u increíble completamente tío ya está ya está descarto todo increíble mato cae en un pic en un pic dentro de un sobre transferible ahí está vengo también moneda 50 mil monedas voy 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 para el tema es increíble tío nos ha tocado bueno es que nos ha tocado varán y tengo que hacer esto perdón ya está hecho las estrellas de momentos entonces aquí reclamamos este sobre que abriremos ahora también aquí tenemos 10 83 o 5 84 vamos a abrir el 5 84 vamos a abrir el 5 84 unas medias un poquito más altas a ver qué pasa nada y digo lo importante lo importante es que ya me despistado aquí lo importante es que ha sido increíble lo de ese y ven un pic vámonos vámonos si alis alemán vamos allá uy 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 a ver sería nivel unice asisten cuatro goles gana siete partidos como que gana siete partidos y juega tres de rivals o champions bueno me da igual lo que pidan y luego la otra sería marcar cuatro goles ganar cinco y ganar cinco en rival los champions o sea que cuidado 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 pero bueno pagamos 50 mil monedas esto es magia esto es magia si me quedo con 300 monedazas y al tema abrimos el 10 83 por si podemos mejorar un poquito el equipo perdón el 10 83 95 84 por si podemos mejorar un poco el equipo y nos vamos al tema directamente ya con rafael varán con saliva vamos vamos esto esto es histórico ya no hay que abrir nada de lo demás doble 81 esto sí que lo abro canadá no es nada importante y vamos al 584 habrá trailblazer dentro no español mc dani parejo doble caminante quién es el otro lautaro mi buen amigo bueno vamos allá vamos allá primer partido partido debut de alicia estamos en octava venimos con un multiplicador esto es un equipo bastante mejor que el nuestro pero esto da igual a verla han puesto el símbolo de evolución hay que asistirse allí tiene el símbolo hay que asistir en cuatro goles y jugar tres en rivals y ganar siete de todas seguramente las victorias saldremos luego con cuatro para avanzar rápido y todo el tema pero por lo menos aquí el primer partido del debut lo ponemos y muy bien no quieren castigar aquí el primer balón hay que toca alicia vamos alicia que buen toque que bonito recorte vamos a ver esto va a ser el cachondeo obviamente pero buena jugada hay que asistir no nos lo han dicho o toma asistencia gol ferrán vamos vamos primera asistencia de alicia la leyenda suiza uy que toque que bonito que buena salida vámonos gran jugada siga alicia vamos vamos bueno esto lo habremos cortado mucho porque es que es que está habiendo mucho goles esto no lo vamos a poner todo obviamente la carta no es mala obviamente no va a ser una carta top ni nada por el estilo esto es por echar las risas no y todo el tema ya está 4-7 bueno partido resuelto habríamos puesto sobre todo el principio no la primera jugada creo que participó alicia leyenda apoyado y una asistencia golpe este este por supuesto pero nada rival blandito vamos a ir a por otro ahora vamos allá a ver este equipo la verdad que el primer equipo tenía una plantilla que no estaba nada mal para ser estas divisiones tan bajas es como aquí por ejemplo pues tiene alguna cartita que no está mal no incluso tiene una carta de promo allí con claus esta primera bola que toca alicia buena pelota hoy está ferrando volvemos aquí lo importante sobre todo es dar asistencia si no hay no hay que marcar gol buen pase willock ahí está asistencia bien 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 vamos que esto va rápido esto va rápido esto va rápido alicia otra otra buen recorte bonito recorte balón dentro para ferrán buena bola el gol de ferrán no sé si cuenta como asistencia pero si poco si victoria esto está perfecto vamos vamos nos metemos ya en séptima no es que con alicia y ryan que en vamos con un tiro la verdad que ryan que no está en el segundo plano yo creo que para que se vaya adaptando al equipo alicia pero con esto ya estaríamos ahí en séptima las recompensas de rivals de esta semana las he abierto transferibles vale pedí las recompensas transferibles de división 8 y nada era un sobre oro jumbo premium 26 un sobre 25 mil no nos tocó nada o sea las monedillas que teníamos eran eran de ahí vale vamos a por otro zapatitas suponemos que ahora estamos en séptima poco a poco la cosa se irá complicando este es un buen equipo atrás en defensa cartas buenas no tiene nada espectacular o por lo menos no tan espectacular como ryan que en ya lisa aleman no verás tú cuando evolucionemos la carta va a ser de las poquitas porque yo creo que la gente está mucho con el cachondeo y tal pero yo creo que es una evolución que no se ha hecho tanta gente alicia buen desmarque me ha gustado que bonito el recorte que grande alicia un segundo palo podría ser una asistencia ryan que es la combinación que todos queríamos ver que golazo como ha tumbado un defensa ryan que en la combinación que todo el mundo quería leer a alicia aleman para ryan que la que le ha pasado vamos por cierto pregunta totalmente seria mi rival se llama pene que es eso de ahí arriba esta güey lo un balón para alicia aguantando aguantando eso es bueno aquí eso es otro más alice echándole pelea eso es esa pelea me ha gustado esa pelea me ha gustado ferrán y el segundo buen gol de ferrán esta carta muy buena está como la ebulación la ebulación la evolución del fundador es gratis es una de las opciones que podría haber no ferrán aunque prefiero algo más ratón bueno pues ganamos esto a ver rendimiento hay solo una asistencia pero bueno y otra del partido anterior no este ha sido el debut en séptima ahí está solamente nos falta de gana siete partidos pues esto lo hago en squad battles y ya le metemos la mejora a 83 que es una mejora con más cuatro de ritmo más cuatro de pase más dos en regate y paso rápido quick step que se llama el play style en inglés vale quick step bueno ganamos hemos completado el trámite los hechos rápido en 25 minutitos en squad battles así que reclamamos la primera fase de la evolución alicia sube a 83 ahí está nos ponen resumen 2 en global pero lo importante 4 de ritmo 4 de pase que eso va a venir muy bien para jugar en banda 4 y 4 ritmo y pase 2 en regates y el estilo juego quick step paso rápido y además de esto las monedas que había estado ganando de jugar los partidos y tal me las he gastado completas yo creo que es justo me he gastado todas las monedas exacto en ponerle ahora aquí un estilo química cazador ahí está cazadora estilo química en este caso el estilo química cazadora no cazadora claro bueno ahí está entonces con la química extra de bailey más estilo química cazador ya nos metemos ahí en 87 de aceleración el tiro ya se pone en torno a 80 esto ya está un poco me acaba de dar cuenta por cierto que tiene 58 de equilibrio pero no pasa nada es alicia en una banda y ryan kent en la otra vamos a ver si hay suerte pareja estelar esta yo creo que esta pareja no se la esperaba nadie a ver yo creo que hablando ahora en serio ya lo reflexionamos al final yo creo que está clarísimo que por 50.000 monedas pues no es una evolución especialmente interesante pero bueno lo mismo que ryan kent tampoco es una evolución que se vaya a hacer nadie realmente entonces aquí pues bueno tenemos las monedas que las vamos a cantar y de unos partidos de squad battles que este año es mucho más rápido jugar cuidado con este equipo arriba con cristiano san y rashford tenemos las monedillas ahí que este año es más rápido jugar en squad battles pues coño nos gastamos las monedas en algo que nos haga gracia y que sea de buen ratoneo no así que vamos allá mira alicia mira alicia lo que ha visto buena idea que ha salido bien porque tienen una química especial estos dos van arriba ryan kent ferrán el gol ferrán jugada mágica jugada mágica o sea pase que mucha gente pasará que pase más malo no ellos se entienden ellos dos se entienden ryan kent alicia aleman la pareja de moda ay que bonito alicia que maravilla ha sido esa balón para willock ferrán sigue la jugada buena combinación chuta mateus que fallo de mateus que malo es mateo nunes balón para alicia qué buena salida madre mía penalti como una casa tarjeta roja no le puedes pegar una patada en los tobillos a la leyenda suiza no se le puede dar esa patada a alicia lo va a tirar ella eh lo tira alicia gol de alicia que me han engañado es que no sé si hay que marcar goles eso por cierto era tarjeta roja eh estaba alicia armando el disparo eh eso tendría que ser tarjeta roja mal árbitro ahí eh buen cambio de banda para ryan kent este es nuestro buen amigo este sí que es nuestro buen amigo también eh coño ryan es que la ha fallado la ha fallado ryan kent pero que auténtico ratón segundo palo ryan alicia voy a intentar dar la asistencia porque penalti penalti de nuevo yo lo voy a tirar con alicia es que no he mirado los requisitos esto hay que mirarlo ahora eh este lo tiro al centro este lo tiro al centro tal cual ahí está ahora tenemos que mirar eso tirada de cable mortal es que doblete de alicia eh doblete de penalti pero vale vamos a mirar esto rápido entonces yo por si acaso he tirado el penalti con ella por los posibles goles que nos puedan pedir pero esto lo vamos a averiguar enseguida otra vez nos sale esto está bugueado tío marcas una opción en el menú y te lleva a otro sitio es una puta vergüenza le da evoluciones a ver qué nos dice aquí ah pues si lo hemos hecho bien marca 4 goles gana 5 partidos y si los 5 partidos los ganas en rivals entonces podemos hacer de golpe los últimos 2 pensaba que eran 10 partidos en total pero no estoy viendo ahí a rafael varán y me estoy emocionando es muy bueno eh tiene el playstyle este que parece como un mapache y eso lo que hace es que reacciona más rápido y es muy bueno muy bueno club fumón fumón vamos a ver bueno buen equipo en este caso no tiene la evolución de darwin que sería mucho más temible tiene el sbc de kudus pero yo prefiero a alicia vamos allá esta alicia de nuevo se aprovechaba que estaba el cartel se aprovechaba que estaba el cartel tremendo ryan que en segundo palo lo ha visto se entienden estos dos eh se entienden se entienden se entienden se entienden perfectamente que malo que es mateus por dios vaya no margan un gol kudus lo celebra con rabe te la devolveré buena pelea de lautaro lautaro la abre para matich machita atrás ryan kent y gol no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado gol 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 vamos que queda tiempo ahí salió vaya corte vaya corte y que bien ryan kent que bien ryan kent ojo eh ojo ryan qué bonito lo ha hecho segundo palo ven alicia alicia alemán y gol increíble gol increíble te lo he dicho te lo he dicho toma gol de alicia vámonos bueno pues aquí gol de asistencia de alicia veis que la tenemos siempre muy volcada en la banda derecha así que nos falta otro gol y luego habría que seguir jugando partidos va bien la cosa hombre va bien espectacular alicia una cartita única bueno pues vamos a por otro a ver si aquí marcamos un gol que nos falta un gol con alicia y ya simplemente juego yo los partidos por mi cuenta bueno me refiero que nos quedarán dos o tres para hacer ya la evolución y poder probar la carta de 85 y cerrar el vídeo vale pero bueno de momento muy bien a ver 50 mil monedas por esta carta pues no hay que pagarlas no pero llegamos en corto con alicia buen recorte se mueve bien cara colea cancela gol increíble de la leyenda suiza alicia alemán vaya gol el mejor gol del vídeo buena calma buena definición calidad extrema Vámonos, salimos Alisha Bien jugado, buen criterio Ojo a esta bola Alisha se la lleva de rebote La pelea toda, ya se ha aprendido Ya se ha aprendido la filosofía del club Eso es, me gusta, me gusta Que todo el mundo que llega a este club Al final Aprende las reglas básicas Que ratoneo puro Buenísima pelea Otra vez, fascinante Mira como la pelea Que no da los balones por perdido Ni nada, buena jugada No da los balones por perdido Me gusta, buena actitud Eso es Triangulazo para Alisha Sí, por qué no, tiro potente Uy También con tiro potente No tiene el playstyle Pero bueno, bueno Ahí está esa coleta rubia Gigante Vámonos La leyenda suiza Me pregunto Después de este vídeo de hoy Cuánta gente en la comunidad Se va a hacer a Alisha Alemán Bueno, genios Pues yo creo que este va a ser El último partido que metemos Con la versión de 83 Ha sido el mejor partido con diferencia En el vídeo Ahí está Alisha Es que, es que Qué leyenda Qué leyenda Menuda trilidad de vídeo Sí, entonces ahora Me parece que nos quedan por ganar Dos o tres No estoy seguro Ya hemos cumplido lo de los goles Eso seguro Vale Son dos partidos Solo los que me quedan Exacto Pues entonces Hago yo dos partidos En Rivals Que es ganar Ganar dos Y ya probamos la versión de 85 Vídeo Vídeo espectacular ¡Janeos! Llegó el momento Más esperado del vídeo Ahí está La verdad que No he tardado mucho La verdad que Bueno, en estas divisiones Pues hemos estado rápidos Ahí está la evolución Que todos queréis ver Alisha Lehmann De 85 Entonces Vamos a hacer ya Un último partido Estamos ahora ya en sexta Así que Bueno, aquí No sé si hacer algún cambio En la formación O dejar todo tal cual No, pero claro Habría que meter Otro más del Vila Y no tenemos tantos jugadores Bueno, da igual Ya está Que juegue con dos Pero sí que se queda ya el Bueno, ya muchos partidos Pero se queda ya con Con el ritmo En los noventas Ahora sí que sí Vamos allá Vamos allá Vamos Alisha La leyenda suiza Vamos al tema Ahí está reanquente Que hoy, bueno Pondremos más Highlights de Alisha Que es Nos centraremos un poquito más En la carta Que hoy es la gran protagonista Pero Tremendo, eh Tremendo Tremendo rendimiento Vamos a ver Pues el último partido Ya para probar Para probar aquí Alisha Lehmann Con esa evolución de 85 50.000 monedas Al agujero Pero bueno Yo creo que es una carta Que no se va a hacer mucha gente Es verdad que luego A lo mejor es la típica Jugadora que tendrá Carta de promo O algo así Pero bueno Un buen corte ahí de Mateus Mira Ryan Kent Ya digo que entre ellos dos Se entienden Qué bonito el toque de Alisha Buena filigrana Siga Alisha Ellos dos se entienden Buscaba devolver a Ryan Kent Vamos Vamos Venga está el equipo intenso Está el equipo ahí Con ganas Con ganas de demostrar Esto lo volvemos Alisha Lehmann Qué bonito el recorte Hombre Después de haber estado jugando Un rato Con las versiones inferiores De Alisha Pues claro que se nota Ese es el único Fallo que sigue teniendo Bueno En este caso Las cartas femeninas De este año Les pasa un poco Lo mismo supongo Hay otro choque Que ha perdido Se mueve muy bien Por el body type Pero les cuesta Los contactos físicos Sufren bastante ahí Me piden corto Alisha Que sale perfecto Que recorto Ayer la salida Que bien Alisha Como se ha marchado Ellos dos entienden Valor ranking Chuta Ryan Qué golazo Qué jugada en banda De Alisha Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Están los dos evolucionados Ahora sí estamos hablando Ahora sí estamos hablando Del tema Ahora sí estamos hablando Del tema Este es para Alisha Ahí Golazo Sí Triangulazo Y a correr Vamos Vamos Uy qué bonito Uy qué carta Por favor Ahí de 85 Bueno La hemos hecho un poco Por las reyes y tal Pero la carta No está mal del todo Hombre Toda carta Esto es como si evolucionas A cualquiera de los que Estuvimos comentando Por aquí Evolucionas a Lucas Seguro que se te cae Una carta decente Evolucionas a Pues a los que dijimos Politano Y ¿Quién es el otro? Carlos Vela También tiene buena pinta Mira Alisha Que viene lanzando El desmarque Uy qué bonito Alisha Lástima Politano Malcom Todas estas cartas Se tienen que quedar Muy muy divertidas Creo yo O sea evidentemente Como digo Después de venir De jugar un rato Con las versiones Inferiores de la carta Pues ahora te pones esto Y Claro es otra historia De Chalo va Otra evolución que hicimos Que ven Alisha Cómo se ha movido Y ese gol Y ese gol De la auténtica diosa De la auténtica leyenda Golazo de Alisha Vaya picadita Y el portero No sabiendo lo que hacer Bueno gente Pues la verdad que Alisha Yo creo que ha ganado Bueno Creo no Ha ganado todos los partidos Eso también hay que decirlo Que lo ha ganado todo Y Bueno Pero esta cuenta la tenemos aquí La verdad es que esta cuenta La tenemos aquí un poco Como sabéis Por las risas Por probar cosas de estas Yo creo que ha sido Muy divertido Muy divertido A ver ¿Recomiendo la carta Por 50.000 monedas? No Creo que si lo que buscáis Es un jugador Digo desde un punto de vista Meta Si buscáis un jugador Aprovechable Para el equipo Y tal Pues hombre ya lo dijimos Ya estuvimos aquí un video Hace un par de días Pues que si los Politano Lucas puede ser interesante Para darle un rol Ha sido una carta Ha sido una carta más completa Por supuesto Malcom Tiene que estar bastante bien Y todo esto ¿No? Quien quiera algo diferente Quizá Carlitos Vela O algo así Pero bueno Alicia pues yo creo que es una carta Divertida Y diferente Y hemos echado aquí Una risa increíble Bueno Y el rendimiento Ha estado bien El rendimiento Ha estado muy bien Así que La leyenda 1.65 Claro Es verdad que tiene Esto si que es verdad Que lo quería comentar Se mueve bien Y quizás porque tiene aquí Varios play styles Claro Se mueve muy bien Tiene regate hábil Regate veloz Y clase Más luego Paso rápido Nada bueno Para echar las risas Está perfecta Dos bandas Infernales Alicia Lehmann Y Ryan Kent Así que lo dejamos ahí Espero que os haya gustado el video Buen fin de semana Hasta luego